La muestra escrito en el paisaje es un homenaje que hacemos nosotros a Atahualpa en los 30 años de su fallecimiento. Trajimos una muestra de la fundación Atahualpa Yupanqui y de la fundación Amigos por la Música. Va a estar instalada acá en el Teatro Argentino durante dos semanas. Atahualpa es indiscutido un prócer de la música. Entonces es un referente que hay que homenajear en este 30 aniversario. La idea fundamental es mantener vivo el legado de Atahualpa. Atahualpa es el símbolo de la argentinidad como lo definió Teresa Parodi pero hoy nos encontramos que los roqueros, los tangueros, los folcloristas lo tienen como referente máximo a don Atahualpa. Y creemos que esta muestra itinerante reúne una síntesis de toda su obra, de todo su andar y también los invita a zambullirse en la obra de Atahualpa porque es inagotable, tiene una vigencia increíble y tiene futuro. Y además es para todas las edades que los jóvenes se acerquen a descubrir quién es Atahualpa Yupanqui. Y la gente adulta también se vea reflejada en las palabras, los conceptos, la profundidad. Atahualpa, esta definición de que es tierra que anda te da un margen de imaginación muy grande y queremos que la gente lo descubra. A su vez en la muestra donde hay objetos personales de él, su pasaporte, su máquina de escribir, su guitarra, su sombrero, su ropa, su poncho, hay afiches de las películas que hizo, hay fotos con sus amigos, hay fotos con su familia y hay una síntesis de su obra, de lo que es la selva, la pampa y la montaña. Y lo otro que también está la posibilidad de llevarse unos códigos QR donde hay reportajes, hay música de él y bueno, es bastante completa y estamos felices y agradecidos al Instituto Cultural que se ha motivado como para que hagamos este evento ahora que se cumplen los 30 años de su partida.